Y de su lado el Ministerio de Energía y Minas inspeccionó el manejo de los fondos mineros de la provincia de Sánchez Ramírez. Como nos cuenta Dauri Reyes, en el siguiente reporte fueron presentadas las obras construidas con estos recursos. De acuerdo a informaciones ofrecidas por el Consejo para la Administración de los Fondos Mineros de la provincia de Sánchez Ramírez, desde que se comenzó a recibir recursos hasta la actualidad, han llegado 650 millones de pesos que se han convertido en obras de desarrollo. La inversión que se ha hecho en la provincia de Sánchez Ramírez, que ha tenido y ha cambiado el rostro de nuestra provincia, con la inversión que se ha hecho, nosotros como institución estamos haciendo el trabajo para que sea un modelo de institución a nivel nacional. Una comisión de altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, visitó a la provincia de Sánchez Ramírez para constatar las obras en que se han invertido estos recursos, quienes realizaron una visita guiada por el FOMISAR por cada una de las localidades beneficiadas. Había mucha pobreza, había falta de lo que eran las estructuras, los caminos, las obras. De acuerdo a la ley 6400, los recursos provenientes de la explotación minera deben ser entregados a los municipios. En tal sentido, Ediles, consultados sobre el destino de estos fondos, opinaron a favor del buen manejo. Podemos decir que hay un antes y un después de los recursos del 5%, porque tanto los distritos municipales como los municipios hemos estado trabajando, hemos estado haciendo las obras prioritarias. No es posible un síndico del país gobernar si no tiene los fondos mineros que tiene que construir. Nosotros, en nombre de los municipios de este pueblo, estamos agradecidos de FOMISAR, porque gracias a esos fondos, es que esta ciudad, este pueblo, es una ciudad, gracias a esos fondos. Entre las principales obras construidas con el 5% de la explotación minera, se destaca en la construcción y remodelación de todos los palacios municipales de las ciudades que componen la geografía provincial. Construcción de parques, clubes, aceras y contenes, calles, señalización y otras obras viales. Pero entre las inversiones más connotadas está la construcción de aulas y laboratorios para la carrera de geología y minas en la Universidad Uteco, así como otras edificaciones que han sido parte del avance de esta academia. En un reporte exclusivo desde la provincia minera de Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.